Entonces, ahora sí, en el escenario, Marcelo, Marcelo Villar ¡Oh! ¡Gerson Salsa! Vivo pensando a mi manera, como te arranco de mí Me estoy muriendo sintiendo cocina linda por ti, no mi amor Y ahora tengo mis neros, esclavos del viento Haciendo música para ti, y has conseguido una visa Para ir de pronto a París, le conté a mí Ahora fue que descubrí, que no tiene sentido querer A una mujer que sueña con seres Sobenor y la plata del mundo, y la se entrega también No pretendo querer ofenderte, pero sabes que es así Ay tú sabrás que es el dolor, cuando vivas la vida que sueña Si no tengas el amor, llegar pasiva por dentro Mientras tanto lo estaré, por el mundo cantándome canciones Llegándome de ti, de ti, de ti Sí, arriba todo el mundo, vamos pa' allá ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy pegado Con el que sabe no se juega Ahora sí ¿Qué vas a hacer sin mí? Arriba San Martín, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo estoy pegado Con el que sabe no se juega Y si se juega con cuidado ¿Qué vas a hacer sin mí, cariño? ¿Qué vas a hacer sin mi querer? Ay, ahora que estamos pegados Y es por eso que quieres volver Echa pa' allá ¿Qué vas a hacer sin mí? Sí Cuando tú te enteres que yo estoy pegado Con el que sabe no se juega Vamos Y si se juega con cuidado Vivo pensando a mi manera Como te arranco de mi corazón Me estoy muriendo, me estoy sintiendo Tan mal, tan mal, mi amor Que ya no puedo más, no ¿Qué vas a hacer sin mí? Sí Cuando tú te enteres que yo estoy pegado Con el que sabe no se juega Vamos Y si se juega con cuidado Y ahora coge Y ahora sufre Ahora es hora de tener la oportunidad de ser feliz ¿Cómo dice? Uno, dos, tres Vamos Tú mataste la ilusión que yo sentía por ti Pero muévelo, 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 muévelo Tú mataste la ilusión que yo te tenía Oye Vamos Tú mataste la ilusión que yo sentía por ti Cintura, mami Mayimera Tú mataste la ilusión que yo sentía por ti Y como dice Mamita Y escucha como suena ¿A quién? No lo oigo nada Y como dice Y como ganta ¿A quién? Oye Las mujeres solteras le gustan cuchis ¿A quién? Dime si te gustan Dime si le encantan ¿A quién? Oye Uno, dos, tres ¿Qué dices? ¿A quién no le gusta el cuchis? ¿A quién? Y el cuchis cuchis El cuchis cuchis A quien no le gusta el cuchis cuchis A las mujeres solteras le gusta el cuchis A quien no le gusta el cuchis cuchis A los hombres solteros le gusta el cuchis A quien no le gusta el cuchis cuchis ¿A quién? Por eso Cuchis cuchis Pa' abajo de la mata el mango Cuchis cuchis Con la morena Cuchis cuchis Con la rupera Cuchis cuchis Y las mujeres solteras Cuchis cuchis Y para todas las monbranas Cuchis cuchis Y ya tú sabes Cuchis cuchis Que tú estás que quemas Cuchis cuchis Agua Cuchis cuchis Cintura, cintura Cuchis cuchis Ay, rico, rico, rico Cuchis cuchis Ay, pero Ay, rico, rico, rico Cuchis cuchis Ay, rico, rico, rico Cuchis cuchis Con qué, mamá, con qué Cuchis cuchis Oye, cómo vengo yo Cuchis cuchis Ay, mira, cómo vengo ahora Cuchis cuchis Dale que te gusta Cuchis cuchis Ay, dale que te encanta Cuchis cuchis Ay, mamá Cuchis cuchis Ay, barrio Cuchis cuchis Mano pa' arriba Esto es fiesta Esto es tipa Salsa ¡Eh! Te carga salsera Cuchis cuchis El San Martín El puto que te gusta, nena Cuchis cuchis Y ya tú sabes cómo es Con qué, pa' qué va el luce Cuchis 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 Pomba Así nada más Cuchis cuchis Oye, mi gente, ya tú sabes Marcelo Villar una vez más aquí Después de... Cuchis 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 cuchis